Hola a todos, soy Irina. Hoy vamos a preparar una sopa con pescado y setas blancas. Esta sopa tiene su origen en Ucrania y hoy os voy a mostrar mi versión. Vamos a ver cómo se prepara. Para preparar la sopa vamos a necesitar 600 gramos de filetes de rodaballo o cualquier otro tipo de pescado conveniente para las sopas, una zanahoria, un poco de hinojo fresco, 25 gramos de mantequilla, 200 gramos de setas blancas o champiñones o cualquier otro tipo de setas, 60 gramos de apio, yo lo tengo cortado en cubitos, un poco de limón, una cucharadita de harina de trigo, al gusto sal, pimienta negra, aceite de girasol para freír, dos cebollas pequeñas y un litro y medio del agua. Y con estos ingredientes vamos a empezar a preparar la sopa. Primero voy a rallar la zanahoria usando un rayo de agujero grueso y luego picaré menudito la cebolla. Ahora cogemos una sartén ancha y honda en la cual vamos a verter el aceite de girasol al alrededor de 4 cucharadas y la mantequilla. Vamos a esperar que el aceite se caliente. Primero sofreímos la cebolla durante un minuto a fuego alto. Luego agregamos la zanahoria y el apio. Y sofreímos todo durante 2 minutos. Luego agregamos los tiletes de pescado. Los vamos a freír durante 6 minutos por cada lado. Han pasado 6 minutos. Ahora voy a voltear los tiletes. Pongo el fuego a medio, tapo la sartén y espero 6 minutos más. Pasado este tiempo sacaremos los tiletes de la sartén. Y pasaremos todas las verduras a la olla con agua. Y seguiremos cociéndolas hasta que estén listas, hasta que el apio esté muy blandito. Primero vamos a cocer todo a fuego alto para que el agua empiece a hervir y luego ya lo podremos bajar un poco. Así se ve el caldo ahora. Ahora voy a tapar la olla. Cuando el pescado esté un poquito más frío le voy a quitar todas las pieles. Esto no es necesario pero no creo que sea agradable encontrar las pieles en la sopa. Aunque realmente a los rusos no nos importa mucho este tema, pero yo sí la voy a quitar. De hecho se puede hacerlo antes de empezar a cocinar el pescado. Cuando la sopa empiece a hervir vamos a bajar el fuego, lo ponemos a medio bajo y dejamos la tapa medio abierta. En total han pasado 15 minutos y ahora voy a agregar a la sopa las cetas y seguiré cociendo todo durante 20 minutos a fuego bajo. Mientras tanto voy a cortar el limón en semirrodajas y picaré menudito el enojo. En 20 minutos vamos a disolver la harina en un poco de agua tibia o fría. Mezclando todo bien y agreguemos esta mezcla a la sopa. Y seguiremos cocinando todo durante 6 minutos más. Al final vamos a agregar a la sopa el pescado. La sal y pimienta al gusto. Mezclemos todo, esperaremos 2 minutos más y apagaremos el fuego. Y ya amigos nuestra sopa está lista y ahora la vamos a servir. Vamos a agregar al plato el hinojo picado. También se puede usar el perejil o el cilantro. Y una lonja de limón. Y así nuestra sopa está lista para servir. Amigos, si os ha gustado la receta de hoy no olvidéis a dar a me gusta y suscribiros a mi canal. Que tengáis un buen día. Nos vemos muy pronto.